JV Beauty Equipment & Supply Todo para equipar tu salón de belleza, spa y barbería Estaciones de belleza, sillas de barbero, equipos para uñas y productos en general 1969 de Walton Avenue, entre Tremont y la 179 en el Bronx Llámanos para tu pedido al 718-299-6303 1969 de Walton Avenue, entre Tremont y la 179 JV Beauty Equipment & Supply Porque en el mundo de la belleza, lo tenemos todo JV Beauty Equipment & Supply